Tenemos que esperar que el dragón lance el ataque y después subimos las escaleras. Ahora, esperemos, esperemos. Cuidado Atreus, burro. Quítate burro. ¡Oh! ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Seguimos en God of War, esta vez en el episodio 5. Dímelo de play y veamos qué tal. Muy bien, ya estamos aquí en el episodio anterior, ¿cierto? Nos dedicamos solamente a reunir recursos aquí en esta área, que por cierto hay bastantes, para mejorar a Kratos y a Atreus, tanto sus armas como sus habilidades. El camino principal, ¿cierto? Para seguir la historia está en esa dirección, pero nosotros nos hemos dedicado a recolectar recursos para prepararnos para la batalla, para el camino que nos espera. Vamos a ir a visitar esos lugares y ver qué podemos hacer. Luego seguiríamos hacia la puerta que nos abrió el espíritu atrapado y llegaríamos al frente, en la isla, donde estaba la estatua de Thor, que la destruimos. Ahí tendríamos que seguir donde había un dragón, creo que era, a ver qué es lo que hay para allá. Vamos a hacer eso en este episodio antes de ir a esa puerta. Por cierto, en el episodio anterior también, nos hicimos estos guanteletes. Estos guantes, ¿cierto? Que son muy poderosos, se supone. Se supone que son poderosos. Y podríamos tener más fuerza para atacar a los enemigos que están en esos muelles. Entonces, vamos para allá entonces a ver qué nos espera en los muelles. Atreus, ven. ¡Ya voy, ya voy! Correcto. Y revisar unos lugares también que se nos quedó atrás. No lo recuerdo. Este, este. Ahí está, que editando el gameplay anterior, me di cuenta de que arriba, allí, no podíamos llegar. ¿Cierto? Porque tendría que subir Atreus a tirarnos la cadena, ¿cierto? Para poder subir. Pero, editando el gameplay, me di cuenta que aquí hay un lugar donde podemos arrojar el hacha y decirle a Atreus que suba. Ven, eso no lo había visto en el gameplay anterior. Ahora Atreus nos debería arrojar la cadena para poder subir. Y ver qué es lo que hay arriba. Si hay algo importante, tal vez no hay nada. Tal vez sea solo un cofre. No lo sé. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenemos un cofre bloqueado por una máscara, ¿cierto? Y eso lo va a desbloquear Atreus. Bien. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? La manzana. Otro fragmento de la clave. A ver qué puedo descifrar. Ok. Bien. Son tesoros. Y un fragmento de la clave de no sé qué. Vamos a ver si podemos revisarlo. Bien. Aquí estamos. Dice información del objeto. El objetivo clave. Dice desbloquea el reino de Muspelheim. Dice encontramos un fragmento de un disco de runas extrañas. De lo que me enseñó Madre. Creo que es parte de una clave lingüística para las runas de Muspelheim. Si encontráramos el resto del disco, podría completar la clave y leer el idioma. Y eso seguro abriría nuevos caminos de todo tipo. Ok. Vamos a ver qué es lo que hay en armadura. Bien. El mejor de todo es este. Bueno, encontramos solamente esas piezas. Vamos a bajar entonces. Vamos a seguir. Vamos a ir a los muelles. Ya. Aquí vamos a subir entonces. Sígueme a través. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Qué tenemos aquí. Qué vamos a encontrar. Ya me recuerdo que una vez vine. Y esa manchita que está ahí. Al invocar la cierta aparece un monstruo que nos dio un solo golpe y nos eliminó. Vamos a preguntarle aquí. Bueno, valió la pena. No sé qué es lo que quise decir. Ok. Barco abandonado, dice. Ah, creo que solo es un juguete. Esto es para volver a proc. Otra vez aquí. Y aquí es donde nos aparece un enemigo y nos mataba de un solo golpe. Todavía siguen siendo muy fuertes. Todavía siguen siendo muy fuertes. Cuidado, padre. Y los congelamos. ¿Qué pasó con los otros? ¿Se fueron? No entiendo qué pasó. Se teletransportaron. No creo que lo habíamos matado tan rápido. Cuidado con ese. 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 Cuidado que no nos pegue. Que no nos pegue. Con dos golpes nos mata. Con dos golpes nos mata. Aquí vemos. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. No fue su mejor golpe, pero nos dio. Nos dio. Cuidado. Cuidado. Oh, les dije que eran súper. Un golpe más y nos mata. Un golpe más y nos mata. Cuidado. Estrategia, estrategia. Podemos matarlo. Podemos matarlo. Sí, es el último. Eso, atácalo, atácalo, atácalo. Yo te ayudo. Oh, un golpe nos mata. Bien, lo matamos, lo matamos. Le eliminamos. Bien. Recuperemos vida. O sea, dificilísimo. Debo confesar que nos eliminó dos veces. Vamos a ver qué logramos aquí. Dice, blason inscrito de manzana. ¿De manzana decían? No lo vi. Bueno, yo creo... Yo creo que nos vamos ahora, ¿eh? La barca está aquí. Ya cumplimos aquí. Acá, otra barca, ¿cierto? Tenemos dos. Vamos a tomar la de acá. ¿Qué es esto? Pensé que lo había tomado. Adquirido. Blasón incrustado de desafío uno. Bueno. Lo vamos a necesitar después, tal vez. Vamos a irnos para acá. Vamos al siguiente muelle. Al siguiente muelle dorado. Vamos a Atreus. No te quedes atrás. ¿Dónde estás? Ahí estás. No sé cómo eliminamos tan rápido a los dos pequeños que aparecieron. Pero lo conseguimos. Acá tenemos otro. Vamos a bajar aquí. Vamos a ver qué nos espera. Si podemos luchar o abortar misión. Ya comenzamos. Oh, estos disparan. Cuidado. Cuidado. Que tal vez estos ataques son duros. Nos privó de sus ítems. ¿Dónde están? Ahí abajo. Ah, no. Aquí está. Bien. Recuperamos vida. Este estaban... A ver. Un tesoro solamente. Aquí Atreus no puede leer esto todavía. Dejo una letra aquí y otra allá. Pero necesitamos el resto del disco del idioma. Ah, correcto. Ahí está. Correcto. Bien, entonces... Creo que estos lugares... Posiblemente se abran esta con puertas, ¿cierto? Y creo que para ello... Tenemos que descifrar el disco. El cual no lo hemos hecho aún. ¿Dónde? ¿Cómo bajamos aquí? Tenemos que volver acá nomás solamente. Sin esas escrituras, ¿cierto? Sin descifrar el disco... Y el idioma en él. Atreus no puede... No puede hacer nada. Correcto. Aquí vamos a ver... Si es que hay un tesoro aquí. Vamos a ver por aquí. Recuerdo que había un mapa... Que nos mostraba un tesoro. A ver si podemos verlo. Este habla sobre un bote. Se encuentra debajo de las olas. Sobre una montaña submarina. La verdad no sé si es este... Pero vamos a venir a ver. A ver aquí. No podemos bajar. No podemos hacer nada aquí. Y por acá. Creo que es el último. No perdemos nada, ¿verdad? Bien. Ok, espérate, espérate. Entonces creo que no hemos completado... A los cuatro espíritus atrapados. El de... Que nos pidió destruir la estatua de Thor, ¿cierto? ¿Era otra misión aparte? Creo que este es el cuarto bracero, ¿cierto? Para liberar los espíritus. Vamos a ver entonces... ¿Qué nos espera aquí? Yo pensé que habíamos completado entonces... No era así. A ver... ¿Cómo podríamos...? ¿Qué es esto? Un hoyo. Podríamos caer en él, ¿no? Espérate, ¿cómo estoy de vida? Vamos a dejarla full. Vamos a recolectar... Vamos a recolectar... ¿Qué dice? Metal... Metal... Imbuido con los rayos que usan los asgardianos. Se usa para mejorar pomos con el fin de causar daño eléctrico. Es posible encontrarlo en botines de mapas del tesoro. Supongo... Supongo... Mira, nos dio hartas cosas. Supongo que eso lo puede mejorar... Brock. Mira, aquí tenemos la olla. A ver, ¿qué pasa si le disparamos? Correcto. ¿Y qué pasó? Bien. Debería haberse desbloqueado algo. ¿Qué tenemos? Pues nada. Pues nada. A ver... Aquí... A ver, vamos a ver si le podemos pegar. Bien. Bien. Podemos hacer esto ahora. Aquí tenemos otra. Es solamente un pequeño tesoro. Pero bueno. Ok, vamos entonces a... A ver arriba. ¿Cómo llegamos arriba? Aquí estamos arriba entonces. Tenemos un... Otra tumba. Correcto. Bien, lo que no sé cómo desbloquear es esto. Ok, ¿qué podemos entonces? Congelarlo. No. Bueno. Por ahora no tenemos la habilidad. Vamos entonces a ver lo del... Cuarto espíritu. ¡Oh, damn! Me va a tocar pelear, obviamente. Bien. Cuidado que tiran... Estos tiran... Perdón. Estos atacan a distancia. Cuidado, cuidado. Ahora. Oh. Y también forman sus propias trincheras. Eso fue muy fácil. Oye. Debo hablarte. Otro espíritu que quiere que hagamos algo. ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo... Poco que ofrecer. Ah... Vaya, no sé. Momento. Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. Hecho. Gracias. Estás aprendiendo. Bien. Remanente corrupto. ¿Por qué madre y tú nunca me contaron sobre la desolación? No hablaré por tu madre. Pero nunca fue mi asunto. Y tampoco debería ser el tuyo. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a la cima. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje que nos espera. Bien. ¿Vieron? Si vamos a seguir explorando, puedo soportarlo. Y ayudar a otros. Ok. ¿Vieron? Por eso yo me desvié de la historia, para mejorar nuestro personaje. Y hemos encontrado ahora remanente corrupto legendario. Remanente místico de un alma perdida en el mar. Se usa para mejorar la empuñadura del guerrero Versatil. Creo que esto lo utiliza Brock. Nosotros no podemos mejorarlo desde aquí. Ahora nos acaba de decir él que había una embarcación. Tenemos que encontrar una embarcación hundida, ¿cierto? Para rescatar a su tripulación. Ya me di cuenta que ya hemos encontrado este tesoro, ¿cierto? Miren, aquí en el mapa, vamos a ver en metas y en donde aparece el icono del mapa. Este es el lugar. Nosotros ya completamos la llave del capitán del bote, dice. ¿Cierto? Con el capitán del bote en la panza de la hidra, la llave era mía. Viajé a una nueva tierra por el barco naufragó. Pero el barco naufragó y se hundió con mi preciosa llave. Se encuentra debajo de las olas sobre una montaña submarina. Me parece, por lo que veo en la imagen, que este es el lugar. Este es el lugar del tesoro. Ya lo obtuvimos. Quiere decir que ya completamos eso. Ahora nos falta el otro tesoro que tenemos, que hemos encontrado, que es el de Reino del Cazador. Aquí tenemos la foto. Es una especie de estatua, ¿cierto? Se ve una cabeza. Pero, ¿dónde está esto? No lo sé. No lo sé. Así es que vamos a seguir nosotros explorando los muelles. Y ver qué es lo que encontramos. Y si no encontramos ese tesoro, lo vamos a omitir. Para no alargar tanto esto. Quizás desde arriba. A ver. Aquí tenemos el muelle. Vamos a desembarcar a Treus. A ver, ¿por qué tenemos dos aquí? A ver, hay uno que está inutilizado. Y este es el que vamos a utilizar. Bien. Y aquí tenemos rodeado, ¿cierto? Creo que son explosivos. Esta compuerta. Y al invocar algo ahí, en esa manchita, me temo que nos va a tocar pelear. A ver aquí. Aquí de una forma... No podemos bajar aquí al bote. A ver, ¿podemos dispararle de aquí al pájaro? Puede que sí. A ver. Correcto. Bien, vamos a invocar entonces aquí a ver qué pasa, qué sucede. A ver qué va a salir de aquí. Justo detrás de ti. Oh, son dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, encontramos, ¿cierto? La última pieza de barco abandonado. Este lugar no lo vamos a invocar porque son unos monstruos muy... Son enemigos muy fuertes. Así es que nos vamos a ir. Vamos a ir a ver... Nos vamos entonces a... Donde estaba el dragón. No sé si recuerdan. En el episodio anterior vimos un dragón. Podríamos ir más rápido. A ver. No vamos en la barca, no. Vamos en la barca. Vamos aquí. Vamos a ir a la... A ese lugar, ¿cierto? Donde está Brock. Bueno, hemos investigado todo este lugar, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que esas compuertas... No podemos abrirlas ni hacer nada con ellas hasta que completemos y encontremos todas las piezas de un disco. Que tiene que ver con un lenguaje extraño que Atreus no puede descifrar aún. Entonces vamos a omitir esa misión de revisar todas esas puertas. Como vieron hace un momento atrás, nos faltaba un espíritu que liberar. Era el último. Y completamos esa misión. Así es que ahora nos vamos directamente a donde estaba el dragón. Que se veía un lugar bien extenso para combatir, ¿cierto? Para ir a... A levear, como le dicen. A ver si seguimos encontrando secretos. Y las otras piezas restantes del disco. Bien. No vamos a hablar con Brock. Nos vamos directamente. No sé si nos van a aparecer nuevamente los enemigos aquí. Aquí siempre aparecía un lobo. Vamos. Creo que no. Está todo despejado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me asustas, Atreus? Creo que era por acá. Aquí era. Vamos a atravesar este lugar donde están los cuerpos calcinados de los guerreros. ¿Qué contra qué pelearon? No lo sé. Pero algo me dice que es el dragón. Que es el lugar donde vamos. Solo espero que estemos preparados para ir a esa zona. Ahora tomamos nuestra embarcación. Y... Del lugar que hablaba era este. Observen. Se ve grande, ¿cierto? Y como pueden ver allá arriba, allá arriba está el dragón del que les mencioné. Allá está. Parece un águila gigante. Que allá estaba la estatua de Thor. Que ya la destruimos. Y vamos entonces a ver qué nos espera aquí. Ahí está el dragón. Ya vamos a empezar a explorar. Aquí tenemos que saltar. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Un sistema de poleas, ¿cierto? No sé para qué lo que es. No lo sé. No me muestra nada. Vamos a dejarlo congelado. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Tú viste, Atreus? ¿Atreus viste o no? Yo no vi nada. Si hay algún cambio aquí. Correcto. Ese es el lugar. Bien. Vamos nuevamente. No me cuesta nada. Solamente tiro de la cadena. Y congelo. Bien. Y si nos toca pelear, vamos a tener que pelear. Solamente con nuestras manitas. Y vamos a subir aquí rápido. No podemos. ¡Oh, Dios! Lo vamos a matar primero mejor. No lo podemos congelar. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a hacer la furia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no nos hace la furia? Ahora sí. Vamos a este. Cómo ser más difícil. Bien, bien, bien. gracias estuvimos a punto a punto no sé por qué no me quería hacer la furia de la ira de los espartanos bueno obviamente esto volvió a bajar porque descongelamos el engranaje vamos a tener que volverlo a congelar vamos abajo correcto apuntamos y congelamos vamos a ver entonces en delante no no pudimos huir a ver ahora sí teníamos que eliminar a los enemigos creo que tenemos una carga que pasó qué pasó que tenemos aquí podemos escalar qué hay arriba este es un lugar nuevo no explorado por nosotros solamente el dragón que se escucha porque ahora no le veo aquí tenemos un pequeño portal para invocar algún a algún demonio cierto vamos a llamar el hacha y lo vamos a invocar vamos a ver qué tan fuerte o no era eso nos dio polvo de los reinos es legendario sustancia encontrada en las grietas del reino permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes bien hoy me asusta de ese sonido pienso que alguien me va a atacar y solamente es el dragón que está aún está distante de nosotros a ver aquí aquí también podemos subir por acá que podemos encontrar aquí plata plata aquí otro lugar plata me imagino que sí no experiencia no creo que es lo que es bien no era la gran cosa bien creo que este esta zona esta pequeña zona ya la hemos terminado de explorar sigamos acá tenemos que ir haciendo un barrido de recursos tratar de encontrar lo más que podamos bien ok ok ahora nos vamos a ir ahí a ver ¿qué tenemos aquí? tenemos un cofre tenemos un cofre aquí, ¿cierto? uy, ahí está el dragón ¡oh, bien! cuidado, cuidado cuidado que este aparece bajo la tierra ¡oh, me dio igual! ¡atácalo, atácalo, por favor! cuidado, cuidado ¿dónde está? ¡atácalo tú! ¡con el arco! ¡con el arco, atreus! ¡con el arco! ok bien vamos a tomar ¡oh, Dios! ¡Dios! mira arriba ¡oh! ¡sí nos ve! ¡nos ve! ¡nos ve, Dios! ¡Dios, sí nos ve! ¡pero Dios! ¡Dios, cuidado! ¡oh, por Dios! ¿dónde fortale? ¿qué? no sé qué era eso ¿dónde fortaleza? no ¿nos acaba de atacar el dragón? ¿o nos está dando algo que nos favorece? no quiero saberlo ¿y si lo y si me dejo a ver ¿dónde fortaleza? no, yo creo que esto es un ataque obviamente es un ataque chicos yo no sé de dónde salió eso que decía ¿dónde fortaleza? hemos ya, hemos salido de la duda creo que lo que nos arroja el dragón no es algo positivo pero no sé de dónde apareció eso que decía ¿dónde fortaleza? no sé no sé de dónde salió no sé a qué se refiere así es que vamos a seguir explorando acá antes de ir ¿dónde el dragón? a ver el dragón es una especie de vigilante ¿y aquí qué tenemos que hacer? acá pero a ver ok de alguna forma debería ir a 3 o cierto para que nos arroje la cadena pero ¿cómo lo vamos a hacer aquí? a ver acá abajo no a ver creo que bueno creo que me parece que vamos a tener que ir donde el dragoncito vamos a tener que esperar el momento para cruzar esperemos el primer ataque a ver veamos esto aquí tenemos algo para leer no debería darnos creo que el dragón solamente cuida lo que es lo que es las escaleras bien 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 tenemos que esperar que el dragón lance el ataque y después subimos las escaleras ahora esperemos esperemos cuidado atreus burro quítate burro oh oh no tiene un tiempo de recarga prolongado es corto corre atreus atreus acá ¿qué te pasa atreus? cuidado ahí viene otro ahí viene otra oh también ataca sus ahí también ataca sus no sé si serán sus amigos sus compañeros sus aliados no lo sé pero atreus se está haciendo muy bobo esta vez vamos a atacar el de allá correcto ahora 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 si nos hace daño pero pasemos acá atreus correcto donde fortaleza nuevamente listo atreus hay algo que nos está atacando aparte del dragón oh dios para acá para acá ¿qué contaba tu madre? este dragón es peligroso eso creo pero parece triste oh esto cuidado uy no podemos quedarnos parados cuidado 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 huyamos de aquí mejor oh dios oh dios donde me vine a meter donde me vine a meter aquí aquí queremos aquí queremos aquí tratemos de hacer lo que podamos aquí bien no sé dónde me vine a meter así es que vamos a tratar de creo que hay una especie de rayo cierto y cae sobre nosotros bien correcto cuidado con el rayo el rayo nos está buscando pero como estamos bajo este puente no nos llega ¿cierto? no nos da ¿a dónde está? pero por qué no aparece a este de acá arriba creo que es el de acá arriba vamos a esperar que nos ataque el rayo un poco creo que ahora y vamos a tomar esta vida cuidado creo que el rayo ya no nos ataca bien aquí arriba hay otro creo hay otro hay otro ¿a dónde está? ¿quién nos está tirando eso? ese de allá vamos a quedarnos por aquí a ver si le podemos dar si Atreus viniera un poco más acá podría ser pero ven Atreus te necesito aquí cuidado el dragón creo que no puede lanzar no lanza su su ataque hacia acá vamos a acercarnos no sé si el rayo que nos caía nos va a atacar nuevamente oh sí es el mismo dragón que nos lanza eso es el mismo dragón sí cuidado cuidado claro el dragón dispara hacia arriba su rayo y luego cae sobre nosotros así es que cuidado cuidado aquí va a caer ahí va a caer oh cuidado 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 oh cuidado 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 el hacha damn cuidado ahí va a caer está marcado en el suelo donde van a caer los rayos cuidado con cuidado 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 oh los dos nosotros dos estamos juntos en esto estamos juntos en esto Atreus Atreus estamos juntos en esto yo creo que Atreus me dijo hace rato que mamá le contaba una historia sobre un dragón encadenado quizás si lo liberamos se deja de atacarnos vamos a ver aquí qué tenemos que hacer a ver qué podríamos hacer destruir esto liberarlo tenemos que encontrar esas runas y dónde están esas runas si nos ataca cuidado subamos cubramos aquí y pensemos a ver observemos qué dices no me dices nada a ver ya sé dijiste pero cuéntame la historia hola hola no no me ataques por favor visite libero nos hacemos amigo nos hacemos amigos a ver tenemos que encontrar esas runas no sé si será algo parecido al cofre no sé si será algo parecido al cofre a ver dónde vi un lugar aquí vamos a acabar con este primero después seguimos pinchando ahora sí qué lindo tu títere bien sigamos viendo la forma de liberar este dragón supongo que podemos liberarlo aquí viene algo hay un hay un una una de estas aves coleccionables debemos estar atentos esto se ha puesto un poco más complicado quizás esté más arriba creo que aquí no podemos hay algo ahí hay algo ahí o no tenemos algo allí o no no veo nada lo mismo me pregunto yo vamos a seguir esta ruta de acá cuidado que nos puede atacar cuidado con el rayo el rayo ahí viene el rayo oh señor oh señor atácalos a eso atácalos atácalos eso correcto quedémonos aquí para que el rayo caiga en ese lugar y los ataque y nos ayude inconscientemente nos ayude cuidado ahora no ahora no cuidado oh el rayo va a caer aquí cuidado con el rayo va a explotar cuidado atreus descontámonos descontámonos aquí ya creo que aquí el dragón no nos ataca estamos a salvo creo 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 bien y aquí tenemos uno de los símbolos pero que tenemos que hacer aquí oh tenemos que destruirlo creo y uno de tres bien ya obvio o bien ok nos faltan dos más vamos corre corre aquí quedémonos pero oh atreus dios no te voy a ver no te voy a mirar mejor ya creo que tenemos que seguir buscando alguna por acá a ver bien sigamos buscando acá cuidado con el rayo solo avanza no te quedes parado no te quedes parado ahí tenemos otro ahí tenemos otro cuidado el rayo el rayo oh cuidado cuidado aquí aquí el rayo oh 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 dios que está complicado esto le estamos ayudando pero creo que eso le vale madre le vale madre corre 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 atreus 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 bien oh cuidado destruyamos esto bien bien ok cuidado cuidado ahí hay algo ahí hay algo cuidado de esto se refiere a eso ese sello que destruimos ahora recién se refiere al cofre pero nuestra misión ahora no es el cofre tenemos que buscar las los otros sellos cierto del dragón vamos para acá a ver aquí uy eso está bloqueado eh quedémonos aquí donde puedes donde puede estar el otro me imagino que debería estar para acá se ve algo por aquí nada 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 y a ver dónde estará el otro sello por aquí a ver por aquí podría estar podría estar por aquí creo que está por aquí parece parece que un asentamiento bastante grande después de todo ya no bien 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 usemos estrategia para recibir el menos daño posible oh quien nos atacó esto fue de arriba vino de arriba 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 hay otro arriba hay otro cuidado creo que arriba hay muchos hay muchos bien 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 dónde están los otros los otros a ver no he identificado aquí hay uno aquí hay uno está atrás aquí hay otro arriba ahí está bien 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 debería estar el otro sello aquí o no aquí tenemos un lugar para soltar la cadena que fue el lugar anterior pero no vamos a bajar necesito encontrar los los sellos del dragón estaban adorando esto pero aquí no veo ningún sello no veo nada aquí dónde estás dónde estás sé que debes estar por aquí estas son lápidas estas son lápidas y no pasa nada es cierto a ver para acá entonces sigamos para acá perdón perdón ya ¿qué encontramos aquí? una manzana no ok sigamos buscando el sello que es lo que estamos buscando para liberar al dragón nos falta uno solo aquí tenemos algo bien esto ya lo habíamos visto creo que ya habíamos roto un sello de runa de este cofre crack a ver dónde estás tercer sello podría ser aquí saltar correcto y arriba aquí aquí podría ser cuidado bien creo que no nos va a atacar desde allá ven oh no podemos vamos a dar la furia del dragón la furia la ira de los espartanos eliminemos a uno aunque sea bien bien eliminamos a uno cuidado cuidado aquí esquivar tenemos el hasta no se pueden congelar bien eliminado correcto muy bien y dónde está el sello el sello necesito el sello para liberar al dragón es lo que me importa ahí hay algo creo que no nos va a decir nada ahí tenemos una hurraka aquí tenemos algo un tesoro algo algo enterrado cierto creo que era aleación de metal imbuido con los rayos que usan los agardianos se usa para mejorar pomos con el fin de que causen daño eléctrico es posible encontrarlo en botines de mapas de tesoro bien raro dice sigilo del asha aumenta en 6% el daño de los lanzamientos de asha acumulable hasta un máximo de 18% correcto creo que eso también lo mejora nuestro amigo Brock sigamos revisando aquí que tenemos que hacer aquí supongo a ver no se que tenemos que hacer pero pero no se si debemos hacer esto o liberar al dragón que es lo que ahora quería hacer por ejemplo yo creo que esto gira tenemos que dejar alguna algún tipo de combinación no se si están las letras que aparecen aquí una r y arriba una especie de flecha ya eso es uno un solo sello ah correcto y falta el otro y el otro cual es cual es el otro no creo que sea lo mismo cierto o es solo por instinto vamos a ver vamos a probar el la ccdr con esto creo que no es vamos a ver entonces el siguiente con este son 4 nomás tenemos 16 combinaciones ahí está ok encontramos la combinación me temo que el señor dragón ahí está ahí está ahí está el otro ahí está y podremos liberar al dragón pero tenemos que llegar por ese lado y eso creo que está al otro lado de esta puerta gigante que nos vamos a encontrar aquí cuidado vamos a ir con cuidado miremos primero qué es lo que hay aquí alístate 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 bien vamos a ver qué dice aquí aquí niño otro más a madre le agradaba una gran cazadora es ella padre y todos los animales que cazó ok y el último tramo otra vez su padre los dos en la nieve bien no voy a ir para allá quiero llegar al lugar donde está el sello del dragón cierto para liberarlo pero creo que no bien oh oh bien toma que me ataca así siempre visto bien cuidado hay otro o no hay otro hay otro bien no sé si podremos llegar aquí al sello del dragón tal vez sí a ver ahí está ahí está matemos cuidado son duros son duros no me voy a riesgar aléjate atreus oh y atreus atreus nunca te aléjate de eso no de veras que cuando hacen eso se regeneran así es que le vamos a atacar no de veras tenemos vida no de veras que fue esa explosión atrás mío que fue eso vamos a dejar abierto aquí bien y ahí tenemos qué va a pasar cuando liberemos al dragón eso lo veremos en el próximo vídeo no que lo vamos a ver ahora cuidado aléjate 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 pero ven para acá atreus atreus ya vamos a a romper esto bien ahora veremos si los dragones pueden ser agradecidos ahora vamos a volver cuidado hasta el momento no es agradecido así es que cúbrete bien es un dragón torn tenemos que ir entonces hasta donde estaba el dragón y romper el sello de abajo que es la cadena vamos nos va a atacar así es que corre corre hasta el sello hasta el sello principal cierto que es este a ver qué va a pasar vamos atreus cuidado que va va a atacar va a atacar bien presionemos F sí señor eres libre dragón ahora vamos a ver si nos vas a agradecer o qué pasa necesitas ayuda no nos comas por favor no nos comas por favor niño prepárate oh oh te vas gracias 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 por fin por fin soy libre dice el dragón marca del dragón brillante raro encantamiento tras correr por 3 segundos opciones aura imparable que evita que los enemigos te puedan interrumpir bien el dragón acaba de pasar sobre nosotros la verdad es que no sé si nos va a atacar no me da mucha confianza el querido dragón ya vamos para acá entonces vamos a seguir nuestra ruta cierto que era ahí la gran puerta correcto el dragón no se ve bien estamos aquí mira eso no lo había visto pero ya no era como para atacar a los enemigos a ver qué es lo que hay aquí corre 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 aléjate oh estos se regeneran cuidado ahí se está se quiere regenerar bien aléjate aléjate Atreus oh Atreus Atreus tú sí que tienes resistencia Atreus a recuperar vida obviamente porque nos están dando jugo nos están volviendo puré te imaginas hubiésemos venido sin haber buscado mejor en el equipamiento estaríamos ya a morir a ver aquí esto es para interactuar cierto para abajo o para arriba para atrás con la S no sé no sé si se quedará arriba o habrá que cancelarlo no creo que se quedó ahí vamos a ver qué tenemos aquí acero y trozo de escama bien este lugar ya esto estaba cerrado ahora no ya habíamos venido para acá creo que es la única ruta que podemos seguir cierto para acá volvemos aquí solo que la vez anterior nos fuimos por esa cueva para liberar al dragón ahí tenemos algo no sé si podemos va a caer al agua y de qué nos sirvió eso de nada bien creo que esto era camino al dragón cierto si vida correcto aquí tenemos claro yo creo que vamos a bajar el nivel del agua aquí si con este sistema vamos a a drenar el agua yo creo me imagino que si veamos correcto drenamos el agua veamos veamos cómo se va bien iu iu que fue eso capture world oh 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 me viene donde ti ahora me viste ahora y muerto bien bien vamos aquí más plata me imagino que es esto a ver acá a ver aquí esto casi casi nunca esto esto podría tener salud salud o vida f vamos a presionar f uy allí tenemos dos guardianes con escudo y uno en el centro que dice que dice aterus el rey enano obligó a sus súbditos a cazar dragones y otros monstruos para él vaya reino ok vamos a atacar el del centro que dice detrás de mí ok ok vamos a activar la la ira espartana ups no fue necesario no fue necesario pero bueno ya la lanzamos y a ver aquí aquí podemos subir y tenemos un cofre bien plata plata y esta puerta se puede abrir ¿qué es ese sonido? oh oh esto me huele mal oh no podemos ir ¿no? quizá te interese ver esto parece que esa palanca de allí lo liberará va a atacar lo sé pero no se siente bien dejarlo enjaulado aquí tus emociones de nuevo niño ignóralos y prepárate bien a ver ¿qué es lo que hay aquí? ¿pero por qué vamos a liberar algo que nos va a atacar? ah ya habíamos peleado con uno de estos ¿y para qué lo vamos a liberar? no no me apetece liberarlo tenemos vida aquí tenemos a ver acá ¿acá qué es lo que hay? pues no veo nada ¿no? no había nada bien bien yo no lo quiero liberar porque me va a atacar pero está bloqueado tenemos la puerta bloqueada si es que como dice Kratos prepárate bueno allá vamos sí acaba de aparecer su vida oh es diferente al otro pensé que era el mismo oh no oh no oh no oh no 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 podemos esquivarlo Dios 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 hay que correr hay que correr no para nada no me veo bien para nada ahí hay vida ahí hay vida vamos a recuperarla no no dio mucho no no dio mucho vamos a intentar liberar a este no sé si podremos derrotarle que no nos podemos acercar a él no nos podemos acercar a él a la izquierda mira acá creo que no estamos preparados para salir con este gigantón a la izquierda yo creo que no es cierto no nos acerquemos aún porque el fuego está por doquier, cuidado cuidado perdón los ataques vamos aquí me parece que no estamos preparados para para pelear con este gigantón veo que no le hacemos mucho daño cierto le hacemos poco daño no creo que lo vamos a derrotar y no es un pensamiento mediocre es realista no estamos preparados para para atacar a este demonio de fuego tenemos que encontrar pero el momento preciso solamente para atacar porque no tenemos más vida tampoco cuidado bien algo le hemos hecho vamos aunque demoremos un poco más pero no nos arriesguemos oh viste no había que arriesgarte corre corre ya no está delimitado no lo puedo no lo necesitó bastante cuidado una llama más y una llama más y morimos nos acaba el fuego vamos vamos no no creo cuidado me engañó pero no me pegó no me pegó cuidado 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 está está re complicado este este gigante deberíamos pegarle solamente un poquito vamos atrello vamos atrello atrello me equivoqué oh mira mi vida mira mi vida corre 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 no te quedes parado no te quedes parado vamos se enojó se enojó no creo que podamos matarle no estamos preparados le hemos quitado la mitad más de la mitad de su vida pero no creo que eso sea suficiente no creo que sea suficiente comparando con la mediocre vida que tengo ahora con esa salud no lo vamos a eliminar ataca cuidado con ese fuego cuidado con ese fuego vamos nos topa nos topa nos toca y morimos nos toca y morimos no paremos nos toca y morimos oh oh por dios no lo veo 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 se volvió loco espérate espérate por dios por dios con esta vida no hacemos nada atácale no dios atácale atácale por favor corre corre dios dios mío dios mío con esta vida dios oh dios por dios nos topa una sola vez y morimos corre 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 no le veo no le veo no paremos oh por dios oh por dios si tuviera un poco de vida podría esto resultar pero no le veo futuro porque ya que nos toca una sola vez y estamos muertos oh por dios oh por dios oh por dios oh por dios atácale por favor corre corre vamos me queda poco oh dios oh dios oh dios oh dios oh dios lo derrotamos oh lo matamos con esa miserable vida oh que pasa eso eso oh siento el poder de kratos vieron como lo matamos con esa miserable vida wow 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 y quedó grabado fue largo pero lo logramos yo ya estaba pensando en abandonar ya bien lo logramos lo logramos wow no mira cuerno de heimdall raro talismán desata un ataque potente que infringe daño de aturdimiento y derriba a los enemigos cercanos además cuenta con el efecto pasivo de reducir el tiempo de recarga del talismán con cada bloqueo que rehace o sea podemos ponerlo ahora este cuerno de heimdall vamos a ponerlo correcto bien ok yo creo creo que esta batalla si que fue épica vieron con el la miserable vida nos tocaba con un solo pelo y volvíamos a empezar no esto fue fue pero genial pensé que no lo íbamos a lograr con esa miserable vida cuando a él le quedaba más del más del 50% mira mira lo que logramos yo ya iba a abandonar pero ya estamos aquí correcto esta batalla si que fue agotadora fuimos como una hormiga atacando un elefante pero lo logramos y ahora que nos dio despertar del leviatán ataque rúnico ligero lanzamiento fuerte de hacha que atraviesa los enemigos que encuentra ver en el menú nuevamente despertar del leviatán obviamente lo vamos a equipar está equipado bien no sé que hicimos correcto creo que subió de nivel este es la empuñadura guerrera guerrera ataca nos va a quitar ataque rúnico dejémosle ahí no todavía no hemos encontrado nada para su arco ya sigamos aquí oh quedé quedé tiritando con esa batalla quedé tiritando vamos a ver aquí que vamos a encontrar más acá bien correcto bien hemos vuelto aquí cierto donde estaba el dragón encadenado cierto nosotros lo liberamos así que qué pasó con todos los que vivían aquí sigue las pistas niño sí sí sigue las pistas bien así que había un rey enano malvado e hizo que su pueblo cazara todos estos monstruos los enjaularon y luego luego no lo sé nos falta una pista ¿de vuelta al castillo? no no hay nada en él que nos valga pero busca dragones encadenados niño tal vez descubras más cosas sobre el rey enano bien y ya que creo yo que completamos esta zona cierto vamos a ir para a ver aquí nos vamos a transportar donde Brock donde Brock ya vamos a ir donde Brock vamos a ver si con todo lo que hemos encontrado podríamos tener alguna mejora hola Brock no sé a ver tenemos algo aquí mejora el arco de garra bien tenemos algo aquí si con la H mejora de arco de garra completada ahora tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades ok un talismán ok mejoramos positivas a ver acá arco de garra podemos mejorarlo más vamos a seguirlo mejorando wow no me molestaría seguirtelo mejorando pero ya quedamos sin plata armadura de shop de pecho bien correcto mejora de guarda hombros de piel de jabalí y acá más esta la podemos mejorar más aún bien vamos a ver aquí qué podemos vender a ver objetos perdidos armadura vender armadura de pecho se puede vender con la H lo vendimos cierto artefactos vender todo correcto bien bien llegó el momento de ir al destino principal cierto que es seguir la historia que es esa puerta que está allá al fondo nos vamos a ir hacia ese lugar ahora ya que hemos recolectado recursos suficientes creo yo para seguir avanzando en la historia pero eso lo vamos a dejar para el próximo video yo doy por terminado el quinto episodio ya de God of War nos vemos en el próximo video chicas y chicos y grandes también adiós la campanita debes activar así de nada tú te perderás dale like y suscríbete porque el éxito juntos lo lograremos bien y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete